Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un vídeo muy especial y un día muy especial Porque si, si estáis viendo esto es que ya se ha hecho oficial por fin el lanzamiento, la presentación de Northstar Y por supuesto chavales, hoy se veré muchísimos vídeos, así que empezamos directamente con uno de los más importantes en este caso Encheñando el nuevo operador Thunderbird Así que bueno, vamos a ver en este caso a este nuevo operador En partida voy a hacer un breve resumen en este caso de su habilidad Vamos a verla, como digo, en una partida Y luego nos iremos a una caza del terrorista para que realmente veáis como funciona Así que por supuesto darle las gracias a Ubisoft por invitarme para probar en este caso esta nueva temporada Ya sabes que un like, una chicolección se agradece muchísimo También comentaros de que cada 15-20 minutos voy a estar publicando nuevo vídeo en el canal, así que estaros atentos Dejarme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis, en este caso vuestras primeras impresiones De este nuevo personaje Defensor Y como digo, no me entendemos más y vamos con el vídeo, así ya Vale gente, pues ya estaré por aquí Antes de empezar a hablar sobre la habilidad de este personaje Principalmente quiero hablar del armamento Porque la verdad que me parece un armamento bastante, bastante curioso e interesante Como bien estaréis viendo ahora mismo en pantalla, como armas principales tienen en este caso el fusil de asalto de finca También tiene la SPAS-12, creo que se llama así, en este caso la escopeta de cabina Y bueno, como armas secundarias en pistolas estaríamos hablando de la pistola de lesión y de la Beren 9 de Eco e Ivana Y de utilidad tendríamos en este caso granadas de impacto y C4 A ver, hablando un poquito más sobre el tema del armamento, que me parece y todo eso A ver, la SPIR-308 que es el fusil de asalto En este caso que siempre hemos tenido con finca La verdad que es un arma tremenda No tiene nada de retroceso Y sí que hubiese estado muy chulo todo lo que tú quieras Meterle una mira 2.0 Pero es que le pones una mira 2.0, 2.5, 1.5 A este arma que no tiene literalmente nada de retroceso Y se convierte en una de las mejores armas del juego Así que bueno, este arma principal en este caso fusil de asalto de finca La verdad que está súper bien, recomiendo que lo utilicéis Como segunda arma principal en este caso tenemos la SPAS de cabina Que es una escopeta muy pero que muy buena Que tenemos durante mucho tiempo en el juego Una escopeta que quieras o no a cercanas distancias La verdad que deletea bastante Sí que es cierto que a medianas distancias lejanas Pues a lo mejor puede fallar un poquito Pero por lo demás la verdad que es una auténtica barbaridad Y bueno, qué decir de las armas secundarias y de la utilidad que tiene Quiero decir, literalmente os recomiendo que utilicéis este personaje Por supuesto con la Beren Ya que la tenéis, pues bueno, utilizarla antes que la pistola de lesión Aunque sea una pistola muy pero que muy buena Y por parte de la utilidad más de lo mismo Podéis utilizar la que realmente os venga mejor para el equipo en general Tenéis C4, tenéis granadas de impacto Que como digo podéis combinar porque realmente Thunderbird en este caso Es un operador de 3 velocidad y 1 de blindaje Así que yo creo que con esta velocidad que tiene este personaje y blindaje La verdad que podéis utilizar todo el armamento en general Pero bueno, ya hablando un poquito más sobre la habilidad de este personaje En este caso Thunderbird Efectivamente es un médico en defensa Un médico que tiene una habilidad llamada Estación Kona Que bueno, como podéis ver en este caso Tiene 3 y cuando lo colocas En este caso tarda, pues yo que sé, unos 5 segundos aproximadamente en colocarse Cuando lo colocas tarda un tiempo en activarse Y tiene un área de 2 metros de distancia aproximadamente Una vez que tú entres dentro de ese área Te va a curar al instante 30 de vida Y te lo cura realmente como si fuese un chute de dock Una cosa también muy importante es como bien podéis estar viendo Tiene aproximadamente un tiempo de cooldown Tiene un tiempo de reseteo, por así decirlo Aproximadamente unos 35 segundos, ¿vale? Es un arma, perdón, es una habilidad infinita Que como digo, para que no esté muy rota Pues tiene un pequeño cooldown Cada vez que mete un chute O cada vez que va metiendo un chute a cada persona Es como que se resetea y tarda en volver a activarse como unos 35 segundos Básicamente el icono, por así decirlo, de regenerarse es el que bien habéis visto Le aparece como un pequeño círculo blanco Y cuando se completa ese círculo blanco Ya está disponible para lanzar otro chute de 30 de vida Siempre en la misma vida, no cambia Es el mismo chute para todo el mundo Son 30 de vida para cada personaje Y por cierto, una cosa más No importa realmente cuántos aparatos de este estilo estén juntos Eso lo han hecho para que tampoco esté tan roto, ¿no? En este caso, siempre uno cuando se active te va a chutar primero Pero no te van a meter los dos chutes Es decir, no te van a curar 60 de vida En este caso, siempre uno te va a curar primero Y luego otro se va a esperar a que se te vaya ese chute Y luego ahí te cure Una cosa muy importante también sobre esta habilidad Es que puede reanimar ella sola Lo único que tienes que hacer, en este caso Es pulsar una tecla o un botón en consola Y te reanima al instante Sí que es cierto que tardas a lo mejor dos segundos en levantarte Pero bueno, es como con Doc Con Doc pasa más de lo mismo a día de hoy Y bueno, realmente poco más A ver, es una habilidad que por supuesto solamente se puede poner en suelos No lo puedes poner ni en paredes Ni en techos, ¿vale? Y una cosa muy importante también Es que los atacantes pueden utilizar esta habilidad Es decir, los atacantes se pueden aprovechar De esta estación Kona A lo que me refiero con esto es que literalmente Te puede ir a un atacante que esté tocado incluso injured Y si en este caso hay cerca Está por supuesto en el área de esta habilidad Lo puede incluso levantar Estando injured y curar 30 de vida Como counter, por así decirlo En este caso solamente está a día de hoy Que yo sepa, Thatcher Y realmente como digo es una habilidad curiosa Que ahora comentaremos más en partida Cuando estemos en caza del terrorista Para que vosotros mismos lo veáis, ¿no? Así que bueno, poquito más sobre esta habilidad Bueno, también decir una cosa Se puede destruir con cualquier cosa Con un mismísimo disparo Con un C4 Con una granada de impacto Con un C4 Con una granada normal Etcétera, etcétera Pero también te digo una cosa ¿Realmente te renta siendo atacante Romper este aparato? Porque claro, ahí está la duda Tú puedes tomar la zona o la habitación Donde esté esta estación Kona Y utilizarla para tus beneficios Es decir, puedes utilizar esta habilidad En este caso para joderle a los defensores Pero claro, tampoco te pienses Que te va a dar tiempo a chutarte Muchas veces porque digo aproximadamente El cooldown es de 35 segundos Lo que tarda, por así decirlo En regenerarse este aparato, ¿no? Así que bueno Nos vamos a ir directamente A una caza del terrorista Para que veamos un poquito El armamento y demás Y también pues hablemos un poco Del personaje y todo eso Así que nada Vamos a darle caña del tiro Y vamos allá, lechu Vale gente, pues como digo Vamos a meternos en una partida De caza del terrorista En Lobo Solitario Han metido una nueva opción En caza del terrorista Esto, bueno, lo digo ya Porque básicamente os vais a dar cuenta En este mismo vídeo Que han puesto una opción Que en este caso sea Solo dar cabeza, ¿vale? Que en este caso no cuente Un impacto al pecho O a las piernas O al brazo Por parte del terrorista ¿Entiendes? Entonces como digo Vamos a ir nosotros Solo a cabeza Y también lo he puesto pues Para que me toquen un poquito Eh... Bueno, los terroristas, ¿no? Y me pueda curar la habilidad, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito Sobre el personaje y demás Sobre la habilidad Eh... A ver, vamos a ser realistas Quiero ser realista Porque también con vosotros Porque ya llevo Un tiempo probando el personaje y demás No me parece que sea Un personaje este roto, ¿no? Tampoco penséis que este personaje Eh... Es una locura No, es un personaje normalito La verdad No va a sustituir ni a Doc Ni a nadie Simplemente va a ser Yo creo un operador más Que está súper bien Está súper chulo Y como digo Es súper, súper interesante Y muy original, ¿no? Yo nunca me iba a imaginar Que íbamos a tener A un operador Que pusiese unas máquinas Que en este caso Pues se metiesen chutes A distancia Literalmente Pero No sé, ¿sabes? Eh... Tampoco es nada El otro mundo La habilidad Aparte también Lo que me gusta Que ha hecho Ubisoft Con este personaje Es como que Esos mismos Ya se han metido en la cabeza Y han querido que el personaje Esté como súper balanceado Literalmente Lo del cooldown Está súper bien Literalmente también Lo del... Eh... ¿Qué más, tío? Los dos metros de distancia De la habilidad Etcétera, etcétera Está como súper bien visto Y hace que el personaje Ni muchísimo menos Este roto, ¿entiendes? Y no sé, al fin y al cabo Eso es lo que mola Yo creo, ¿no? Tipo Que el personaje No esté roto Pero que tampoco sea malo Es lo que Es lo que al final Mola, ¿sabes? Molaría que también Pudiese levantar La habilidad Manolito Pero claro Como Manolito No tiene manos Si no puede Tiene las manos atadas Si no puede darle a un botón Para... Para que le reanime El aparato Para así decirlo Pues la verdad Que está complicado Pero no Fuera de bromas De verdad que Ubisoft Lo ha hecho muy bien Con este personaje Porque es que de primera Sin que nadie le dijese nada Lo ha sacado como Que sea un personaje normal Que no esté ni muy roto Ni sea inútil Por así decirlo, ¿no? Por ejemplo Yo la primera vez Que probé el personaje Que era mi reacción Y todo eso Que lo grabé Y todo eso lo tendréis En los próximos días Por cierto Este es el primer vídeo De muchos que se vienen hoy Literalmente cada 10, 15, 20 minutos Voy a estar publicando vídeo Si te interesa cualquier cosa Saber todo lo nuevo Que viene para esta temporada Como digo Mírate el canal Deja un like Suscríbete Que es totalmente free Pero ahora Hablando de lo que iba a hablar Básicamente cuando yo probé El personaje por primera vez Yo digo Porque claro Nos hicieron una presentación Antes Yo digo Tío La habilidad Si la pones de seguida Tipo Poner los tres En fila Te meterán un chute De 90 de vida Porque claro Cada uno son 30 de vida Tengas el blindaje Que tengas Entonces Entonces si pones Y pones los tres juntos Digo Hostia Sabes A lo mejor esto Es lo más groto Que hemos visto En nuestra vida Pero no tío No Literalmente no Sabes Es como que hay Un pequeño cooldown Entre ellos Aparte del cooldown Que tienen Y aparte Hablando de cooldown Una cosa que va a hacer Que el personaje Sea muy normalito Es que también Son 35 segundos Aproximadamente De cooldown Que tienen Regenerarse Es decir 35 segundos Es mucho tiempo Es mucho tiempo Para al fin y al cabo Un chute De 30 de vida Que si Que por supuesto Lo que más mola Lo que más me gusta De este personaje Es que lo puedan utilizar A su favor Tanto los atacantes Como para los defensores De hecho yo creo Que veremos Lo más seguro 100% defensas Con este personaje Tipo El mapa de café Te quiere quedar En Genesport Te quieres quedar ahí Literalmente defendiendo Café O defendiendo túnel En este caso En Oregón Y sabes Que te van a llevar Piñas y todo eso Y sabes Que a lo mejor Te pueden quitar vida Tío Te pones un aparato De estos Y bro Son 30 de vida A ver Tampoco es mucho Pero algo es ¿Sabes? Para lo que me quiero referir Es que tampoco Es un personaje Este muy roto ¿Entiendes? No es un personaje Que sea una locura Que sea algo Que dices tú Wow Literalmente Lo tienen que nerfear Yo Fíjate que Es sorprendente Porque siempre Cuando sacan un operador Cuando sacan lo que sea Siempre digo Vale Le tienen que hacer un buff Le tienen que hacer un nerfe Pero es que yo a este personaje Lo dejaría tal cual Como lo han sacado En estos Servidores de prueba Que nos han dejado La gente de Ubi ¿Sabes? Entonces no sé Te lo juro Que me mola mucho El personaje No creo que sea un personaje Este roto No creo que sea un personaje Que necesite un nerf Que necesite un buffeo No sé Dejarme abajo también Los comentarios Vuestro primer punto de vista Por así decirlo El personaje Y demás Hablando un poquito Del armamento Yo siempre he dicho Que me hubiese gustado Tener un nuevo armamento En un nuevo personaje Ya lo sabéis Lo hemos comentado En directos Lo hemos comentado En vídeos Me haría ilusión Pero sí que es cierto Que mirando también Por la parte De la gente Que acaba de empezar A jugar y demás Aprenderse todos los recoils Que hay a día de hoy De todas las armas En Hero de 6 Más luego Todos los mapas Etcétera A ver Creas o no Quieras o no Mejor dicho Es un proceso Bastante bastante largo Y que reciclen armas Por el tema también De las licencias Que no sé si os acordáis Pero hace un tiempo Salió por ahí Que Ubisoft Estaba teniendo problemas Con el tema De las licencias De las armas Entonces yo creo Que también es por eso Por lo que está Un poco reciclando A ver A lo que voy Realmente me gusta Que metan armas Recicladas A este personaje Sí me gusta A ver Me hace ilusión Tener el arma de finca La Spear 308 Que es un arma Que es impresionante Que por cierto No sé si lo he comentado Pero solamente tiene La mira holográfica La mira punto rojo Nueva Y la mira Reflech normal Mira holográfica La normal Vale Entonces no sé A ver Quiero decir Me hace ilusión Tenerla Sabes Ya que no la he utilizado Mucho con finca Porque finca Es un personaje Que no utilizo mucho Pues mira La utilizo en este caso Con Thunderbird Y ya está Y que decir En este caso Tiene la Verin 9 Tiene la Verin 9 Tiene 3 de velocidad Tiene granadas de impacto Y C4 Es una locura El armamento De este personaje Es una auténtica locura Mirar esto Chavales Mirar esto Y bueno Veréis en el día de hoy El cambio que le han hecho A los accesorios Yo no sé ni que accesorio Llevo en este arma Pero le han pegado Un rework entero Han cambiado los accesorios Al completo Que como digo Será un vídeo Que tendréis el día de hoy Y Dios Hay una diferencia En este caso De utilizar la Verin Con un compensador O con un reductor De fogonazo Ahora que flipa Sabes Y literalmente Lo han cambiado Han cambiado No es como antes Los accesorios No son como antes Pero bueno Eso igualmente Lo veréis Próximamente en el canal Hoy Lo más seguro ¿Por qué no me chuta este? Claro Es que lo he puesto Muy atrás ¿Sabes? Pero no sé Lo que os digo Tipo Es una locura Es una locura Me gusta este personaje No creo que esté roto No creo que se va a utilizar más No creo que se vaya a utilizar menos Sin más Pienso que va a ser un operador Que se utilice Ni mucho Ni muy poco Y ya está No gente Dejarme abajo En los comentarios De vuestro primer punto de vista En este caso Del personaje Por supuesto Mañana Estaremos jugando En los technical de server Por supuesto En directo Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabes que un like Una suscripción Chara dice Bueno que nos vemos más tarde ¿No? Con más vídeos En este caso De esta nueva temporada Nos vemos gente Chao